¡Oh! ¡Señores! ¡Señores! ¡Los queremos mucho! ¡Para mí! ¡Hey! ¡Ché, ché, ché, ché! Así, así, así me gusta a mí ¡Fernando! ¡Fernando a la gente! ¡Fernando a la gente linda que estudió médica! ¡Eso! ¡Aquí está el lindo bello! ¡Eso la gente vive! ¡Saludos a ustedes con ustedes! ¡Tenemos 173 temas y técnicos de Fidel! ¡Para cantarles con ustedes! ¡Pero ahora, con este tema, mucho más nos vamos! ¡Eso! 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 ¡Para los que dijeron! ¡Nosotros somos los originarios! ¡Aquí viene el original! ¡Oh! ¡Aquí está! 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 ¡Se agreement Ihre gananlios! ¡Aquí está! ¡Para existen los dos! Dolmitas arriba todos los que han venido alegres a la fiesta. Vamos a regalar un chiquito cuando vienes a un fin y más. ¿Qué no vale? ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Adiós, seguimos! ¡Adiós, seguimos! A ver, quiero escucharles, quiero escucharles. ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Yo le pague ese cariño, ese cariño! ¡Ya está! ¿Vienes? ¡Poquitos! Pero bueno, aquí está la gente. La pachosa, la gente, que clase. Chincha con clase, con final. ¡Eso! ¡Con ese tema nos vamos! ¡Viva la vida, los gallos, Fernando! ¡Toma, mi hermano! ¡Y con las papitas de río! ¡A ver, papitas de río, bailamos esto! ¡Parma de río, palma de río! ¡A ver, papitas de río, bailamos esto! ¡ille lender! ¡Viva la vida, los gallos, TC! No te quito, no te quito, no te quito No te quito, no te quito, no te quito Gracias por eso, por este sonido Que me dan con cariño para mi gente Y seguimos bailando Báilenos, bailenos Y donde está la bonita más alegre Y donde está la bonita más alegre Por una bonita más alegre Por una bonita más alegre Y donde está la bonita más alegre Y donde está la bonita más alegre Y donde está la jefe más alegre Gracias, pero señores, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Quiero enviar un saludo a ustedes A mi hermano A mi hermano A mi hermano Conocido como el genio mix Robert Junior El más duro de hoy A mi hermano 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 Gracias.